Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a un vídeo que ya os prometí cuando pueda analizar A este nuevo Redmi Watch 5 Lite que he hecho si no me equivoco fue el vídeo que visteis ayer mismo Y como os dije ya en ese vídeo pues también lo quería comparar con respecto a su hermano que también acaba de salir Este que veis en mi mano derecha es el nuevo Redmi Watch 5 Active Así que en este vídeo os voy a poner a los dos frente a frente para que podáis saber Cuál de los dos merece más la pena y sobre todo si esa diferencia de precio de en torno a 15-20€ Pues si merece o no la pena pagarla e irse a por el Redmi Watch 5 Lite por encima del Active Así que nada como siempre si no lo queréis perder pues poneos cómodos y comenzamos Pues nada como os decía voy a comenzar con esta comparativa entre este nuevo Redmi Watch 5 Lite y el Redmi Watch 5 Active Y como siempre pues quiero comenzar hablando por el apartado estético Y aquí debo decir que Xiaomi pues lo que ha hecho es exactamente el mismo reloj Ya veis que bueno lo que es el diseño es exactamente el mismo tanto por la parte delantera como también por la parte trasera Pero hay dos diferencias que me parecen bastante interesantes de comentar Una de ellas es el lateral del dispositivo que es verdad que los dos están fabricados en plástico Pero en el Redmi Watch 5 Active es un plástico con acabado mate por un acabado brillante que tenemos en el Redmi Watch 5 Lite Es verdad que el brillante queda un poquito más bonito pero bueno también es cierto que se raya con muchísima facilidad Y también se ensucia un montón así que personalmente me gusta un poquito más el acabado del Active Y el otro detalle que en este si que os debo admitir que el 5 Lite está mejor hecho Es el tema del botón lateral en este caso del lateral derecho Es cierto que los dos lo incorporan pero en el caso del Redmi Watch 5 Active tenemos una pulsación pues demasiado gelatinosa Yo digo que al tacto no me gusta absolutamente nada Mientras que en el Lite si que se nota que es una pulsación mucho más firme Un botón mejor diseñado así que por ese lado la sensación es mucho mejor Y en otra cosa que también cambia ligeramente es en el tema de las correas Que es cierto que las dos son de 22 milímetros y comparten también el mecanismo del pasador para poder intercambiarlas De hecho son intercambiables entre sí Pero aquí la diferencia está en el cierre ya que la del Active cuenta con un cierre muy parecido Al que encontramos en las pulseras de Xiaomi como la Xiaomi Smartband 8 Pro Que es un cierre que bueno va a presión y sinceramente a mi no me convence demasiado Aunque no he tenido ningún tipo de problema con él Mientras que en el Lite pues si que tenemos un cierre mucho más tradicional Que por ejemplo lo que encontramos en un reloj inteligente de toda la vida Con su hebilla y demás que es bastante más seguro Pero bueno esto ya sabéis que depende de cada uno de vosotros Pero los dos me parece que están bastante bien Aunque si me tuviese que dar con uno lo haría con el Lite Y por el resto pues sí que os debo decir que los dos relojes son exactamente iguales Ya que por ejemplo por la parte trasera comparten tanto los sensores como los micrófonos Y también el altavoz colocado en la misma posición También en el frontal tenemos un muy buen aprovechamiento del panel en los dos casos Y por último también una cosa curiosa es que los dos comparten la resistencia de hasta 5 atmósferas Y os digo que es curioso ya que cuando salió al mercado el Active en la web Sí que me ha parecido que tenía resistencia IPX8 Pero ahora la han actualizado y ya aparece resistencia de hasta 5 atmósferas De hecho en su review sí que dije que tenía IPX8 Pero bueno que lo sepáis que ya se ha actualizado Entiendo que será por temas de certificación Y ahora pues van a resistir exactamente lo mismo Y en cuanto a los colores en los que lo podéis comprar también son iguales El color negro como también este acabado en dorado Que me parece que están bastante chulos Y después de haber repasado ya la estética de estos dos relojes Pues a continuación también me gustaría hablaros de sus pantallas Ya que también es una de las diferencias claves en esta comparativa Comenzando por ejemplo por la pantalla que tenemos en el Redmi Watch 5 Lite Tenemos un panel AMOLED de 1,96 pulgadas Con resolución de 410 x 502 píxeles Y lo más importante es que corre a 60 Hz Y en el lado contrario pues tenemos a la pantalla del Redmi Watch 5 Active Que ya sabéis que es un reloj bastante más barato Y en este caso pues sí que es cierto que se pierde el panel AMOLED Y tenemos un panel LCD de 2 pulgadas Con resolución de 320 x 385 píxeles Y también por supuesto corre a 60 Hz Y aquí de la pantalla pues voy a ser bastante rápido Ya que os debo decir que personalmente me ha gustado bastante más La pantalla que incorpora el Redmi Watch 5 Lite Ya que esa tecnología AMOLED para mi gusto hace completamente la diferencia Tanto a nivel de visualización como también cuando estamos en exteriores El brillo máximo está muy por encima Es cierto que la pantalla del Active pues no está nada mal Sobre todo por lo que pagamos por él Pero bueno es que también hay que tener en cuenta Que el Lite pues cuenta con Always On Display Cosa que no tiene el Active Y ese tipo de detalles pues al final hacen Que el panel del Redmi Watch 5 Lite esté muy por encima Sin embargo lo que sí que os debo decir Que no existe absolutamente ninguna diferencia Es en cuanto a la batería Ya que los dos comparten una batería de 470 mAh Y una autonomía aproximada de unos 18 días de uso típico Y yo aquí lo que os puedo comentar bajo mi experiencia Es que en este caso debéis tener presente Que el Redmi Watch 5 Lite pues tiene esa tecnología del Always On Display Y también tiene el GPS interno que os voy a comentar más adelante Y al final por eso pues os puede llegar a gastar más batería claramente Y en el Active pues os debo decir que también lo he utilizado de la misma forma Que ha sido con todos los sensores activados Y en este caso el Lite lo he utilizado sino el Always On Display Para estar en igualdad de condiciones Y con ese uso pues prácticamente he tenido una autonomía súper parecida De en torno a 12-13 días Algunas veces sí que es cierto que llegaba a 14 días Así que no hay diferencias en ese sentido Pero obviamente si activáis el Always On Display Yo creo que el Lite prácticamente de los 6-7 días no va a pasar Y por cierto son tan iguales que por supuesto el cargador también es exactamente el mismo Son el típico cargador de dos pinos magnéticos con la conexión USB tipo A Así que por ese lado no tenemos diferencias Y a continuación pues también os quiero hablar de un punto que me parece especialmente relevante En esta comparativa que es el apartado de los sensores ya que tenemos algunos cambios interesantes En este caso los dos relojes comparten tanto los sensores de frecuencia cardíaca Como también el dosígeno en sangre e incluso un acelerómetro Pero aquí la principal diferencia está en que el Redmi Watch 5 Lite Como sabéis incorpora un chip GNSS de 5 sistemas Que más adelante os comento que tal rinde pero es un chip GPS que está bastante bien ¿Y qué tal funcionan estos sensores cuando los estamos utilizando en el día a día? Pues bueno en este caso yo he tenido una experiencia súper parecida Ya que por ejemplo en el tema de conteo de pasos he tenido pues problemas en los dos de conteo de pasos en falso Simplemente he hecho la prueba de mover el brazo y efectivamente los dos cuentan los pasos Así que en ese sentido pues tampoco es que nos podamos fiar al 100% de los datos que nos da En cuanto a la frecuencia cardíaca aquí sí que debo decir que en los dos relojes me ha parecido que está bastante bien Sobre todo por lo que estamos pagando por ellos De hecho en el caso del Lite sí que tengo la sensación de que es un pelín más preciso en este sentido Y por último en el oxígeno en sangre de nuevo tengo exactamente la misma sensación Y es que en el Lite es un pelín más avanzado Me ha dado datos mucho más fiables que lo que me ha dado el Active Aunque así ninguno de los dos relojes me parece especialmente brillante en este punto Y por cierto también dejarlo claro que en los dos relojes tenemos otros conteos como por ejemplo el de sueño Con incluso las siestas, tenemos el L3 y también el apartado de vitalidad ya clásico en relojes de Xiaomi Que por suerte tanto en el Redmi Watch 5 Active como también en el Lite lo han incorporado Ahora bien sí que es cierto que tenemos dos diferencias a favor del Redmi Watch 5 Lite La primera de ellas es el tema de los deportes ya que el Active cuenta con 140 modos deportivos Por los 150 que tenemos en el Lite y esta diferencia de 10 deportes Básicamente son los deportes de natación, es decir los deportes acuáticos En teoría tienen la misma resistencia como os he comentado anteriormente Pero por alguna razón Xiaomi ha decidido que el Lite sí que lo tenga Y el Active pues por desgracia no los tiene Y la otra diferencia reside básicamente en que el Lite también incorpora los clásicos deportes En este caso rutinas de entrenamiento de carreras Que entiendo que será pues necesario incorporar chip GPS interno para que Xiaomi lo meta Como decía en el Active no lo tenemos disponible Pero en el Lite por suerte sí que lo vais a poder elegir directamente desde el menú Y ya que he mencionado el tema del GPS pues también os quiero comentar Cuál ha sido mi experiencia con este sensor en los dos relojes Aunque ya sabéis que en el Active no lo tenemos interno Así que tenemos que utilizar el del teléfono móvil Lo bueno que sí que es cierto es que no tenemos que tener la aplicación abierta Porque directamente iniciamos el deporte desde el reloj Y nos va a buscar lo que es el GPS del teléfono de manera automática Únicamente tenerlo conectado por Bluetooth Obviamente eso no lo podéis perder Mientras que en el Lite pues sí que lo tenemos internamente Así que no es necesario llevar el teléfono con nosotros Y además un GPS que os debo decir que me ha callado la boca Porque de primeras pensaba que no iba a ser demasiado preciso Ya que bueno es un reloj bastante barato Y en este rango de precios pues suelen pecar de eso Pero os debo decir como digo me ha callado la boca completamente Ya que tanto la recepción de la señal que es rapidísima No tarda prácticamente nada en pillarla Como también lo que es la calidad del GPS en sí Da una sensación, bueno una sensación y unos resultados muy buenos Cuando revisamos en la aplicación el recorrido No se monta por encima de edificios y hace cosas raras Así que en ese sentido pues me parece que Xiaomi ha hecho un gran trabajo Con este Redmi Watch 5 Lite Aún así sí que es cierto que estamos delante de relojes de gama baja Así que obviamente aquí no tenemos pues cosas más avanzadas Como por ejemplo el LED rutas en formato GPX Ni tampoco poder exportarlas Esto entiendo que más adelante lo meterán en relojes mucho más caros Pero en estos Redmi Watch 5 tanto el Lite como el Active no lo podemos hacer Y nada ya para ir finalizando con la comparativa Pues únicamente me queda hablar de los dos últimos puntos El primero de ellos es la interfaz Es decir la interfaz en general no es la que está relacionada con los deportes Y aquí os debo decir que tenemos exactamente lo mismo en los dos relojes A excepción de esos temas que os he comentado De bueno las rutinas de entrenamiento De carreras y también los deportes adicionales Y aquí os debo decir que los dos obviamente se pueden conectar Tanto con teléfonos iOS como también con Android Y lo único importante que os debo decir Es que en ninguno de los dos podemos contestar notificaciones con respuestas rápidas Y la verdad es que es una auténtica pena Aún así sí que es verdad que tenemos algunas cositas interesantes Como por ejemplo la posibilidad de poder responder llamadas Y también incluso tenemos la posibilidad de poder interactuar Con el asistente inteligente de Alexa Y demás funciona perfectamente bien En los dos relojes Y bueno ya tenemos pues los clásicos widgets de Xiaomi Que son completamente personalizables Y un menú súper completo Y además la verdad es que la interfaz funciona tremendamente bien En los dos relojes Gracias a esos 60 Hz Y también a incorporar HyperOS Así que bueno como digo en este sentido Tanto el Acti como el Lite están a muy buen nivel Y el segundo de los puntos por supuesto También es la aplicación Que aquí rapidísimamente ya sabéis que es la misma aplicación Se llama Mi Fitness Y es una aplicación que cada vez va mejorando más Con diferentes actualizaciones Ya tenemos una barbaridad de datos Y para mi gusto lo mejor que tiene es que podemos conectarla Con aplicaciones de terceros para poder sincronizar Los datos que recoge el reloj Y bueno lo podemos sincronizar con nuestra cuenta de Strava De Asunto con también tenemos Google Fit O incluso salud de Apple Así que en ese sentido es hiper completa Y ahora sí ya cerramos con la comparativa Y quiero cerrar hablando por supuesto del tema del precio Que me parece también un punto súper interesante Y muy a tener en cuenta En este caso el nuevo Redmi Watch 5 Lite Se puede comprar en España por un precio oficial De 52,99 Mientras que el Redmi Watch 5 Active Está a la venta por 35,99 Como veis hay una diferencia de precio De unos 15, 20 euros más o menos Aunque también es cierto que los dos Ya lo podéis encontrar por un poquito menos de dinero Así que como siempre os dejaré todos los enlaces En la descripción del vídeo Por si queréis comprar alguno de los dos Y ahora lo que me queda es responder la pregunta De si merece o no la pena pagar Esa diferencia de 15 o 20 euros A favor del Redmi Watch 5 Lite O si por el contrario con el Active Tenemos más que suficiente Y yo aquí os debo decir además de manera muy rotunda Que si completamente merece la pena pagar Esos 15 o 20 euros más Ya que en este caso contamos con un GPS De muchísima calidad Y también algunas funciones añadidas Como esos deportes acuáticos Que sé que muchos de vosotros vais a valorar Y al final tenemos un reloj Más completo en ese sentido Y también sobre todo que no se me olvide La pantalla AMOLED para mi gusto Hace completamente la diferencia Ojo que la del Active no se ve mal Pero es que ya os digo que da un salto muy importante Por muy poco dinero más Pero bueno Aún así Esta es solo mi opinión Y seguro que muchos de vosotros Vais a tener la contraria Y vais a tener más que suficiente Con el 5 Active Y de verdad me encantaría Que vosotros dejarais vuestra opinión Aquí abajo Para poder debatir entre todos Para saber cuál es la mejor opción A día de hoy Por supuesto También si os ha quedado cualquier tipo de duda Lo podéis dejar por ahí abajo Que ya sabéis que lo contesto Absolutamente a todo Y nada Lo dicho Espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda Y nos vemos en uno próximo ¡Un saludo!